Yo los bingos que vengo haciendo últimamente trato de ayudar a los que más necesitan Yo sé lo que es la necesidad cuando lo pasé con la nena y bueno, tener los familiares lejos es como que viste por ahí y te lleva a algo a hacer Así que bueno, ahora estoy al bingo que hago el Día de la Madre, el 13 de Octubre Voy a estar recolectando para los que quieran ir y para los que no van al bingo Quien quiera colaborar con Casa Tía Margarita, bienvenido sea Será entregado ese mismo día del bingo a alguna de las chicas que se pueda acercar que están día a día en la casa, ¿me entienden? Bien, ante esto, ¿qué costo tiene el bingo? El bingo tiene un costo de 100 pesos, la entrada se va a sortear a cartón completo un televisor de 32 pulgadas a quintina mil pesos y el terno 500 Es un valor accesible hoy en día, sorteamos un tele, no es nada El que se lleva el tele se va a ir por demás contento, ¿no es cierto? Seguro, ¿y cuántos cartones hay en cada tira de bingo? Cada tira de bingo trae 6 cartoncitos, se vende así y adentro también se venden los 6 cartoncitos juntos Bien, el objetivo es poder pagar los premios y que el buffet funcione solidariamente El buffet lo agarraron unos chicos también, ya tiene, ya tiene, el buffet ya está pero lo que yo quiero es que la gente colabore con lo que es Tía Margarita Que esté, aunque sea un paquetito de arroz, un paquetito de polenta Mi idea es poder llegar a colaborar y decir, bueno, me fui contenta porque colaboré con algo que yo cuando era chica iba Así que bueno, ese es mi objetivo de hoy en día Claro, porque entonces, el espíritu de este bingo tiene que ver con que a vos cuando la gente hizo un bingo para tu niña, te fue bien Bueno, hoy ya no lo necesito, vamos para otros Sí, sí, a mí me fue muy bien, yo lo que he hecho lo he hecho en Coronda porque yo vivo allá, pero mi objetivo es salir fuera de Coronda y ver quiénes son los que más necesitan y poder ayudarlos a través de bingos Yo pongo premios, trato de conseguir salón, trato de poner todo lo mejor de mí y está mi pareja también conmigo, prácticamente solo somos los que organizamos esto y siempre tratando de ayudar a los que más necesitan Muy bien, ¿dónde te puede encontrar la gente? Yo voy a estar hoy acá en San Carlos, mi número de teléfono es 0342-155351-396 Me llaman, me escriben la dirección, yo les llevo la tarjeta y bueno, si quieren ir donando, yo eso ya lo voy guardando y el día del bingo va a haber una caja donde se va a ir poniendo la mercadería Igualmente yo de mi parte también voy a colaborar porque voy a tratar de poner de muchas cosas también Los alimentos no precederos, lo que se pueda conseguir Muy bien, el bingo es entonces en el Zoom de la vecinal En el Zoom de la vecinal, el 13 de octubre a las 14 horas y el cartón completo, un televisor de 32, la quintina mil pesos y el terno 500 ¿Ya habías realizado otros bingos aquí en San Carlos? Sí, realicé uno, no me acuerdo bien la fecha, que fue en septiembre me parece en el Salón Pinky, tuvo muy buen resultado Ayudé a dos familiares míos El segundo hice Peña Bingo con Rodrigo y Miguelina que el bufé fue para ellos para poder solventar gastos que están viajando, no es fácil por eso mismo yo le di el bufé a ellos están representando la ciudad, aparte ellos bailando por todos lados tienen la academia de chicos chiquitos que le están enseñando y bueno, así que esa fue la oportunidad para ellos también